El que estuvo generando mucho ruido, como ya saben, venimos hablando de eso, fue Javier Milei con la propuesta de dolarizar y dice que esto no generaría el efecto que todos los demás economistas advierten que va a generar o que podría llegar a generar, porque para esto tendría que pasar a segunda vuelta, ganar la presidencia, etc. Pero muchos se pusieron a medir qué pasaría si eso ocurriera por las poquísimas reservas que tiene hoy el Banco Central. Ayer el Banco Central perdió casi 200 millones de dólares, está en un año muy malo el Banco Central, perdió mucha reserva enero, febrero, y ahora con el dólar campo, los días buenos, que fueron 5 días, apenas recupera un poquito de reservas. Guido Sá, que es director de Economía de un centro de investigaciones que se llama Fundar, y que se preguntó qué pasaría si... ¿Qué tal, Guido? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, María. Bueno, ¿qué conclusión llegaron? ¿Qué pasaría si Argentina dolarizara? Bueno, nosotros el trabajo que publicamos esta semana, digamos, tenemos una propuesta alternativa a la dolarización, justamente porque pensamos que la dolarización es no solo inviable, sino también indeseable. Por un lado, las exigencias que generaría una dolarización no son sostenibles socialmente ni económicamente, y por otro lado, hay alternativas que son mucho mejores, menos limitantes, y cuyas condiciones iniciales son similares para una dolarización, ¿no? Entonces, digamos, no le vemos sentido a avanzar en esa dirección. Pero ¿y cómo se estabiliza? Porque un poco, digamos, ¿cuál es el argumento de venta del dólar, no? De alguna manera, la promesa, volver a un momento de máximo... Digamos, lo que está haciendo Milley también, es decir, bueno, volvamos a la época de Menem, donde había un ancla que era el 1 a 1, pero vayamos más a fondo todavía y directamente dolaricemos con la promesa de que esto frena la inflación. ¿Qué alternativas hay? Bueno, la alternativa es estabilizar con moneda nacional, como lo han hecho prácticamente todos los países de América Latina. Nosotros revisamos ahí los casos de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Perú, en los cuales han logrado estabilizar, han seguido creciendo, tienen un desempeño económico mejor que Ecuador, por ejemplo, que es otro país que estabilizó con dolarización, y por lo tanto pensamos que Argentina puede hacerlo del mismo modo que lo han hecho los otros países. Y hay una aclaración, yo había escuchado ayer la entrevista que hicieron a Ramiro Marra, con convertibilidad la pobreza aumentó porque la discusión se centró un poco en... Sí, porque yo me decía, Ramiro Marra es un legislador en la Ciudad de Buenos Aires de Milley, a quien entrevistamos ayer sobre el final del programa, y él decía que, justamente tomaba como ejemplo la convertibilidad del 1 a 1 a Menem, y decía que fue exitosa porque la inflación frenó y bajó la pobreza. Sí, la pobreza aumentó durante la convertibilidad, no bajó, aumentó. Ayer cuando escuché, revisé los datos del INDEC, porque a mí me sonaba raro eso, y efectivamente los datos únicos disponibles, en ese momento el INDEC, nadie pone en duda sus datos, eso fue posterior, la pobreza aumentó. Acá tengo los números, si quieren los repasamos, pero básicamente... ¿Cómo eran? Cuando arranca... A ver, yo tomo antes de la hiperinflación, en mayo del 89, la inflación era 26%, la pobreza, perdón, 26%, durante la hiper se dispara, obviamente, por el tobonazo de precios, posterior a la hiper baja al 29% en mayo del 91, es decir, casi coincidente con el inicio de la convertibilidad, en octubre del 2001, es decir, antes del salto cambiario, ya llegaba a superar el 35% de la pobreza. Y después del estallido de 2002, que evidentemente es consecuencia... Pero ahí ya no es Menem, o sea, también son las consecuencias, yo entiendo, estoy tratando de entender qué tomaba Marra, porque, digo, lo que pasa es que Menem termina en el 99, entonces... No, Marra toma eso. Marra toma el 99, o sea, durante la presidencia de Menem, subió mucho el desempleo, ¿no? Se destruyó. Sí, 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 fue el 25%, creo, si no me acuerdo mal, el desempleo, y hasta el 99 la pobreza bajaba y pegó un salto. Cuando estalla la convertibilidad, que ya no le estalla a Menem, le estalla a De La Rúa. Sí, pero esto estoy hablando antes de que estalle la convertibilidad, ¿eh? Antes de que estalle la convertibilidad, también hay un aumento de la pobreza. Bueno, en cualquier caso, no hay... La dolarización no es la solución a los males de la economía argentina, digo, la prueba es los casos comparados que tenemos en la región, la prueba es los casos que tenemos comparados en nuestra experiencia personal con algo similar a la dolarización, que fue la convertibilidad, donde prácticamente ninguna variable macroeconómica mejoró, a excepción de la inflación, pero bueno, ¿a qué costo, no? Nosotros creemos que se puede bajar la inflación sin todos los costos que conlleva una dolarización o una convertibilidad. ¿Calcularon a cuánto se iría el dólar hoy? Sí, lo calculamos, pero lo calculamos con la idea de mostrar la inviabilidad de la propuesta, no como algo que pudiera suceder realmente. Hicimos, es un cálculo muy sencillo, hicimos base monetaria, es decir, todos los pesos que circulan en la economía por las reservas netas, los dólares que tiene el Banco Central, y nos da un tipo de cambio de 2.280, ¿no? Que se podría cambiar 2.280 pesos por cada dólar, eso es un tipo de cambio muchísimo más alto que cualquier estrategia de estabilización con moneda propia, un tipo de cambio alto implica, de hecho, una mayor inflación inicial, una caída de los ingresos, un empeoramiento de la distribución del ingreso, aumento de la pobreza, y eso solamente tomando en cuenta la base monetaria, si tomáramos en cuenta las famosas del Ix, o incluso los plazos fijos, ¿no? Que están respaldados por el Ix. Si tengo que agarrar todos los pesos que hay dando vueltas por ahí, incluidas las letras. Y estamos hablando ya de más de 7.000, con lo cual... Claro, si tengo que recuperar todo instrumento en pesos que anda dando vueltas por la economía y canjearlo por los pocos dólares disponibles que hay, es este escenario, es una locura. Claro, y no estamos planteando un escenario posible de eso, sino la inviabilidad de esto. Pero el argumento, entiendo yo, de mi ley, de Ocampo, incluso que se respalda en ese académico, es que hay otros activos del Banco Central que tienen un valor, y sin embargo, hoy por hoy no tienen valor de mercado, son las letras intransferibles, que por algo son intransferibles. Y ellos le asignan un valor de mercado similar a los bonos que circulan, que es una paridad del 25%, y realmente no lo tienen, están suponiendo que por el mero anuncio de una dolarización, por la mera llegada de una persona distinta o de un gobierno distinto, se le va a abrir el mercado de capitales a la Argentina. Otra vez a tomar deuda como en la época de Macri. Pero tampoco es posible, hay que pensar el Estado argentino como un Estado y no como una sucesión de gobierno. El Estado argentino tiene mala reputación, cambiarla va a llevar más tiempo y va a costar más que un cambio de gobierno. Guido Sack, director de Economía de un centro de investigación que se llama Fundar. Gracias, Guido, buen día. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, 7 y 40 de la mañana.